hola a todos a todas qué tal estáis hoy vamos con una nueva recomendación literaria una lectura principalmente de apoyo que en este caso se llama relatos para avanzar busca tu llave interior es un libro de autoayuda en el que vamos a tener nuestro propio coach personal en este libro bien está escrito por dos profesionales del tema que se llaman rubén martínez y agustín galliana y es de la editorial círculo rojo bueno cuando hablamos del tema de coach y todo eso tenemos que entender que en montones de ámbitos tanto en el profesional de las grandes empresas como en el mundo deportivo y también los psicólogos personales trabajan en este sentido para ayudar a crecer en el sentido emocional que esto además se vea luego reflejado en el profesional en este libro vamos a aprender entender muchos planos en que nos van a ayudar a crecer y luego a crecer emocionalmente y luego muchos casos claros ejemplos dirigidos a el ámbito personal profesional ya sean de nuestras ideas de nuestros proyectos de nuestras ambiciones en este libro bueno no nos tenemos que imaginar en el que solamente nos van a contar y a contar cómo hacerlo sino que lo amenizan los escritores bastante bien cuando nos ponen precisamente esos relatos esas historias nos vamos a ver también vamos a tener dos protagonistas en este libro en el que nos podemos ver reflejados buscando esos temas cuáles son los objetivos cuáles son los pasos a seguir y luego como os digo esos relatos en los que vamos a ver esos ejemplos muchos de ellos estos relatos son además clásicos que puede que hayamos leído en otras literaturas que los vamos a ver reflejados en ese punto de cómo esos ejemplos esas propuestas que nos hacen las podemos enfocar en nosotros además nos proponen tablas de haber que llegó a una de ellas bueno por cierto viene también con ilustraciones nos vienen tablas para desarrollarlo bien plan de acción por ejemplo aquí tenemos una de ellas planes de acción pues áreas de mejora conseguir un sistema real de liderazgo reajustar la misión delegación de patente y efectivas bueno muchas cosas muchos temas a ver si llego un poquito al glosario donde está para este libro por cierto tiene como unas 200 páginas y a ver estoy buscando porque sé dónde lo tengo pero aquí para que veáis un poquito la planificación del libro tenemos el prólogo sesión de toma de contacto para que entendamos realmente qué es un coach y cómo funciona cómo lo podemos redirigir a nosotros la toma de decisiones por las heridas no abandonamos la empresa por gestión del tiempo en busca del bienestar nunca el tiempo es perdido gestión a ver no es el diablo es mi socio y nos explican un poquito sobre el tema de las sociedades el camino del éxito y la felicidad las cinco claves es que luego ahora os comento las necesidades de la innovación y el storytelling esto y esta palabra no hace pronunciar perdón sección de personal rotación y gestión de talento diversidad comunicación y valores de la organización y luego las conclusiones como os digo todo esto está englosado de una manera primero para que lo entendamos de que éste se está hablando tenemos además una historia donde un relato que en el que vamos a poder verlo un poquito más reflejado y luego la forma de activarlo de ponerlo en activo son cosas como os digo que nos pueden ayudar tanto en el plano personal si tenemos algún tipo de idealmente planificación de algún tipo de negocio o demás incluso aquí que estamos ahora mismo también lo podemos planificar aquellas personas que estamos metidas en youtube de la manera en que lo queremos gestionar y poder avanzar un poquito más o sea que no es solamente para personas que tienen una gran empresa sino para aquellas personas que tienen por lo menos un proyecto en el que quieres avanzar en el que quieres crear algo para ti así que es una estupenda lectura aquí bueno pues son comentarios en este caso no tenemos un resumen de lo que es pero sí que son experiencias de comentarios de personas que han leído el libro y les ha ayudado este libro además pues yo lo he ido leyendo tema por tema pero perfectamente si vemos que en alguno de los temas que hemos mencionado que están dentro del libro pues ves que puedes necesitar ir directamente a él pues para decir un apoyo en lo aquello que aún tengo dudas y que necesito ese empujoncillo pues puedes pero principalmente es una fantástica recomendación para aquellos que necesitáis además un empuje emocional tener las cosas claras en aquello que tenéis una empresa y una ilusión y por supuesto para que eso avance gracias a vosotros mismos así que es un libro de autoayuda fantástico para aquellas personas pues eso que necesitáis ese empujoncillo espero que os haya gustado esta recomendación sé que para muchos os será de ayuda abajo en los comentarios del vídeo os voy a dejar un enlace a alguna página donde lo podéis encontrar con facilidad para su compra espero que os haya gustado un beso hasta pronto